Soy Lucía Alcaide, tengo 25 años y represento a Álora. Soy empresaria, tengo mi propio restaurante en La Malagueta de comida tradicional española y además me dedico a la estética. Me encantan los animales y el contacto con la naturaleza. En mi tiempo libre practico deporte como el yoga, el boxeo o la halterofilia. Pertenezco a la asociación Amar PPP, que se encarga de la integración total de los perros potencialmente peligrosos. Rincón lleno de vida.